Ustedes recordarán que Marisol Espinosa, que fue expulsada de las filas de APP por los primeros días del mes de octubre, había presentado una acción de amparo en contra de la disolución del Congreso. Bueno, la Corte Superior de Justicia de Lima se ha pronunciado al respecto y dice lo siguiente. El primer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente acción de amparo interpuesta por Marisol Espinosa contra Martín Vizcarra para declarar inaplicable el decreto supremo número 165-2019-PCM que disolvió el Congreso. Bueno, parece que todo está saliendo de acuerdo a cómo se está conduciendo el Poder Ejecutivo, respetando la Constitución, se disolvió el Congreso y esto es una garantía entonces de que se han hecho las cosas correctamente.